Bueno, me aburrí trabajando en teniente porque en esos años se viajaba cada 15 días, no era igual que ahora. Me compré una victoria, fui a Curicó y ahí me compré una victoria. Compré la mejor victoria que había allá, porque justo al caballero le robaron el caballo, entonces se decidió en vender la victoria y me pidió en esos años a mí 15.000 escudos y yo se los pagué porque la victoria era bonita y los valía. Claro, los viejos eran jodidos y cuando llegué yo a trabajar con la victoria, me echaron los carabineros para que me partearan. Entonces, como mi hermano tenía victoria primero que yo, le puse la patente de la victoria de él y salí a trabajar. Y de esa manera, después fui a la municipalidad y puse todas las cosas en regla y empecé a trabajar. Yo estuve del final del 71 hasta el año 96 de Corrío. En esa época ya empezaron a llegar los colectivos. Fuimos 32, de los cuales 11 éramos de aquí en la Rincona. Nosotros teníamos el paradero, el central era la avenida, que se toma la vida fue el paradero. Teníamos la estación, teníamos el mercado y el hospital. Entonces nosotros nos íbamos rotando. En esos años, por ejemplo, salían viajes a Corcolén, íbamos a Cantarrán, a Corcolén, íbamos a Panquehué, íbamos a La Quinta. Porque en esos años salía una micro en el día. Le gustaba subirse. La victoria la dejé para cosas especiales que son eventos, matrimonios. Claro que sí. Por ejemplo, para matrimonios, ahí resultan cosas especiales. Por ejemplo, yo estuve en una teleserie también, el sabor a ti. Estuve seis veces yo a grabaciones. Estuve trabajando también en la serena. Bueno, yo tengo que agradecerle a la victoria porque, en primer lugar, yo comí, leí educación a mis hijas y algunas moneditas por ahí se han juntado. Para poder pasar después la vejera, ¿no? Entonces, yo soy un agradecido a la victoria. Y yo creo que nunca la voy a dejar. Me emociono un poco con esto. Entonces, yo creo que nunca voy a dejar este video. Porque es parte de mi guía.